Bueno, el día de hoy, como yo soy muy extravagante, me compraron esto. Por si no saben qué es, son mochis. Es como, no sé qué es, la verdad es un mochis, pero aquí dice, pastelillo de arroz relleno de gelatina de mora azul, contenido neto 132 gramos. Para que vean, no lo he abierto, literal, no lo he abierto por ningún lado, ni por aquí, ni por acá. Entonces, es la primera vez que voy a probar mochis. Ay, es mío. Ay, ay, miren, ya podré ir. A ver, por ahí veo algo. Qué miedo, qué miedo. Ok, creo que ya los vi, más o menos. ¿Qué? Espera. No. Me estafaron. Me estafaron porque yo pensé que iban a ser más y mira cómo están. ¿No más son dos? No, más son cuatro. Vamos a ver. Voy por unas tijeras. Listo, listísimo. Traigo las tijeras. Todas rancias, pero aquí las traigo. Es que luego dicen que trae como gelatina adentro. Y pues yo no sé si me vaya a gustar, la verdad. Ya pude yo con mi manito. Esperense, esperense. Te voy a cortar más con las tijeras. No, no sé si me voy a cortar. No, no sé si me voy a cortar. No, no sé si me voy a cortar. A ver, aquí. Aquí, aquí. Ojo que la cayó. Bueno, ya está medio abierto por ahí. Y te entré. Aquí están los mochis. Si alguien sabe por qué trae como una flechita para la izquierda, por favor dígame. Así que vamos a probar un mochis.